Margarita Naturalmente se puede interesar en saber los métodos naturales para controlar perfectamente este padecimiento, no lo tiene que sufrir el resto de la vida si usted hace los cambios adecuados en la hipertensión arterial hay que trabajar también con los riñones, no solamente bajando la presión arterial al mejorar la función renal, la hipertensión se va a controlar mejor fíjese bien, hay varias cosas que podemos hacer, entre ellas cepillarnos la piel Janet, esa técnica tan sencilla que usamos un cepillo de lechuguilla, de cerdas naturales y empezamos de los pies hacia arriba en seco, de preferencia cepillando toda nuestra piel yo les recomiendo que antes del baño 5 minutos de abajo hacia arriba cepillar toda su piel y luego ya se baña, eso solito mejora hipertensión arterial, la función renal porque nuestra piel es nuestro tercer riñón, la circulación, etc pero también en la herbolaria tenemos, hay que trabajar con dos fórmulas, el arándano compuesto y el zapote blanco compuesto, el arándano compuesto va a trabajar con todo el sistema urinario, el zapote blanco directamente con la hipertensión arterial, combinado los dos va a dar resultados excelentes en la alimentación hay que incluir las verduras de hojas verdes que son muy ricas en nitratos y le voy a dar la lista de cuáles son los alimentos más ricos en nitratos, que son unas sales naturales que dentro de nuestro organismo, en nuestras células se convierten en óxido nítrico, que es un gas soluble y que ayuda a dar tonicidad al sistema venoso y a la vez a dilatarlo para que la sangre pueda circular con mayor fluidez y esto solito nos ayuda a regular y mejorar la presión arterial, va a tonificar la circulación en general y nos va a ayudar a la salud en cualquiera de los aspectos le voy a dar una lista de los alimentos más ricos en nitratos para que esté segura si usted padece hipertensión arterial y aunque no la padezca porque en realidad estos nitratos nos ayudan a mantener un organismo saludable porque fortalecen la mitocondria, una área de nuestras células encargada de desarrollar muchas funciones para nuestro organismo, mire la lista de los alimentos más ricas en nitratos es como sigue, la primera de ellas Janet, el primer lugar lo tiene la arugula o rúcula que con ese sabor a mí me puede, bueno, yo desmayo una buena ensalada de arugula, fíjate 480 miligramos por cada 100 gramos de rúcula es una cantidad enorme porque el que sigue en la lista es el riubarbo con 281 de 480 a 281 y luego el cilantro esa plantita tan amigable que la ponemos en todas nuestras ensaladitas que hay que ponerle en las salsas por supuesto, la lechuga sigue con 200, la col, la albahaca, hojas de betabel, el betabel mismo, el betabel mismo luego se piensa que es contrario en los problemas que no se recomienda en los problemas de hipertensión, no, el betabel también tiene una muy buena cantidad de nitratos así que hay que incluirlo, entonces en concreto una buena ensalada de hojas verdes todos los días, la herbolaria que les recomiendo, arándano compuesto, zapote blanco compuesto, consumir sal con moderación y si consume sal que sea sal natural del mar, la de los Himalayas o de nuestra zona también pero que no lleve ninguna ni florada ni yodada, la sal como la da el mar, esa sal de hecho es hasta nutritiva, nos aporta los minerales que requiere el cuerpo, tenemos muy mala práctica de procesar la sal, es algo que se debe cambiar y ojalá que pronto se haga ese cambio, no se necesita, está comprobado en el mundo que florar las pastas dentales, las sales, eso lejos de ayudar a la salud de los dientes y de los huesos, los daña, entonces hay que buscar la sal natural, flor de sal se llama esa que recogen del mar, en polima hay una exacto, de mucha calidad, buenísima, de mucha calidad, que la puede consumir todo mundo, exactamente, el ajo, recuerde que el ajo es otro regulador de la presión arterial, el ajo en todas sus formas simplemente no entero, el ajo porque su ingrediente activo, la alicina se forma cuando se rompe el ajo y se expone a la luz y al aire, si se lo come enterito pues no, no le va a servir, el apio es otro elemento para incluirlo en nuestra alimentación, les recomiendo diariamente un licuado de una vara de apio con todo y sus hojas y una rebanada de piña y estos dos elementos, aparte de que nos aportan la bromelina, que es una enzima maravillosa para la salud de nuestros cartílagos y tendones, nos aporta vitamina C, nos aporta fibra, pero además nos aporta sustancias, estos nitratos con muy buena cantidad para mantener unos riñones saludables, una presión arterial en excelentes condiciones. Válgame, miren nada más todo lo que Margarita nos ha dicho en tan pocos minutos, esto es importante, por eso los invito a todos a entrar a su página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com, desde ahí información muy clara, muy bien puesta para que hagamos cambios en nuestro estilo de vida, toda la familia puede hacer este cambio si decidimos ir por el camino saludable, ahí están tus libros, ahí está la página margaritanaturalmente.com y no me canso de repetirla, desde ahí también vas a poder irte a donde dice productos, para que conozcas toda la línea de productos Margarita naturalmente, pide lo que necesites, que lo llevamos hasta donde tú lo solicites, vivas en donde vivas, en un momentito voy a dar números telefónicos para que sepas a dónde hacer los pedidos, luego en la misma página vas a encontrar que hay algunas ventanas que si le das clic, las pones a funcionar y ves cómo funciona un soy eléctric por ejemplo, que es esta fabulosa jarra de acero inoxidable, que apretando un botón haces unas lechadas, sopas incluso, deliciosas, me encanta soy eléctric. De vegetales o lechadas de grano, semillas, avena, maranto, nuez, quinoa, un día le ponemos almendras o cacahuates, un poco de coco, diario tenemos sabores deliciosos, sumamente nutritivas estas lechadas y como las preparas en casa, muy económicas, de tal forma que rápidamente recuperas la inversión del soya eléctrico. Y también tú distribuyes un aparato que aparte de filtrar el agua la vuelve alcalina. Efectivamente y tomar agua alcalina para la hipertensión arterial, para la diabetes, para el asma, para el cáncer, para cualquiera que sea su enfermedad y en eso encuentra estudios que respaldan lo que estoy diciendo. Las enfermedades disminuyen sus niveles cuando vamos cambiando el pH ácido de nuestro cuerpo por malos hábitos de alimentación hacia un pH alcalino y el agua alcalina consumida todos los días nos va ayudando en este propósito. Bueno pues haz tu pedido ahora mismo, recuerda los teléfonos 01800 831 1425. 01800 831 1425 y para la Ciudad de México 5514 1785, 5514 1785 y 5525 8741, 5525 8741. Recuerda la promoción que en la compra de 500 pesos o más el costo por el envío lo absorbe Margarita naturalmente. Si vas a Chedraui, a cualquier tienda Chedraui a nivel nacional, busca en el área de farmacia porque ahí están a la venta los productos Margarita naturalmente. Lo mismo que en Farmatodo, Farmacias Leiva, Supermayorio Naturista, Pronasoya, Supersoya, Calfravet, en las tiendas naturistas en general. Y si hablamos de agua alcalina embotellada, yo prefiero Jim Water que es el agua que tiene el sello Margarita naturalmente y es estupenda. Efectivamente, es agua alcalina embotellada para que fácilmente la transportes a cualquier lugar a donde te diriges y la consumas todo el día porque además la forma que tienes muy fácil de transportar, de manipular es la forma de una mancuerna para hacer ejercicio, de una pesa para hacer ejercicio. Entonces ya que consumiste el agua alcalina que incluso con tu aparato de agua alcalina la rellenas varias veces porque es un pet de mucha calidad, luego la puedes rellenar de arena, de piedritas y ya tienes ahí una mancuerna de dos o tres kilos para hacer ejercicio diariamente. Claro, Jim Water a la venta en 7-Eleven, Sears, Sport City, Sanborn, Liverpool, Farmatodo, Martí y por supuesto en los puntos de venta de Margarita naturalmente. Los libros que tenemos aquí, la biblioteca de Margarita es amplia, todos libros escritos e investigados por ella, así que acércate, recuerda que están a la venta en Sanborn, Liverpool, Gandhi, el sótano, en Guadalajara, en Gombil y el centro naturista Margarita naturalmente está en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, en Avenida Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. La tienda abre de lunes a domingo, muy bien surtido, espléndido todo lo que tienen en la, a la venta en esta tienda y por otro lado, ahí mismo puede uno pedir cita para ir a las constelaciones familiares, a la consulta de naturismo y nutrición, acupuntura, a hacernos la hidroterapia de colon. Esta terapia maravillosa que limpiando nuestro colon, precisamente la hipertensión y muchas enfermedades van a disminuir sus niveles, van a mejorar, porque un colon limpio es el primer paso para tener salud y calidad de vida. Absolutamente, a cita al 52-08-3378, 52-08-3378. Margarita también en Cerro de Juvencia, número 114, Colonia Campestre, Churbusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Ahí también hay consultas naturistas, también ahí puedes hacer la compra de los productos que acabo de mencionar y claro, llama antes si vas a consulta al 55-11-6-4-9-9. Están entre Taxqueña y Canal de Miramontes para que no se pierdan. Y en Guadalajara. En Guadalajara nos encuentra en el Mercado Corona, en el primer piso, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 36-14-29-12. Mi invitación es a que no se conforme solamente con controlar su presión con una pastilla en la mañana y una en la noche. Hay mucho más que usted puede hacer y puede llegar a volver a regular totalmente su presión arterial. Eso se lo digo con muchos años de experiencia de atender personas que se han atrevido a hacer los cambios requeridos, a comer sanamente, a cuidar su cuerpo y es entonces cuando volvemos a la salud integral. Estamos creados para vivir con salud y si la hemos perdido se puede recuperar. Hay que trabajarla como se debe y verá que el organismo no se hace esperar. Rápidamente reacciona. Margarita, naturalmente. Hasta la próxima, mi Margarita Chula. Hasta la próxima. Mucha salud para todos. Quédense aquí en La Mujer Actual. Margarita, naturalmente.